Y la propia intendenta y muchos funcionarios de segunda y tercera línea de la municipalidad te dicen con ustedes se habla distinto. Ahora, cuando se prende la lucecita roja de la cámara, el discurso cambia. No digo de parte de todos, pero sí de parte de algunos. Digo, reconocemos que hay mejor diálogo. Lo que faltan son las concreciones, porque la verdad que lo que vemos hoy de inversión en la ciudad son obras que ya venían desde el gobierno anterior. Nosotros necesitamos hoy avanzar sobre los nuevos proyectos. Si miramos las obras de vivienda, casi todos los PROMEBA venían. Cerámica, Villa Moreno. Necesitamos avanzar sobre cosas nuevas que la ciudad necesita. Circunvalación misma es casi una falta de respeto para Rosario, que desde el 2009 hasta ahora no hayamos terminado la circunvalación. Entonces, valoramos, necesitamos avanzar sobre cosas nuevas. Hay un proyecto aprobado en el presupuesto sobre todo lo que tiene que ver con la ciudad universitaria por 700 millones, donde la carpeta va y viene a Buenos Aires y no encontramos respuesta. El tren a Buenos Aires, Sergio, mismo. No puede ser que el tren, que una de las principales ciudades a Buenos Aires, dure más de 7 horas. Y hace un año y medio que le hacemos reclamo a las OBS de que por favor se ajuste ese tiempo. A ver, hubo que cambiar. Casi todos los durmientes que habían puesto randazo y ramos. El Estado Nacional, o sea, vos, vos, todos los que nos están viendo, 400 millones de pesos en durmientes defectuosos. Hay que contarle a la gente lo que era la realidad de la obra pública en la República Argentina. Una obra pública que estaba pensada para robar y no para mejorar la calidad de vida a la gente. Ahora, Vero, hablando de nuevos emprendimientos, 630 viviendas en la zona cero. Sí, de las cuales la provincia pone el 50%. En el caso también de Martínez de Estrada, la Nación solo pone el 32% de los recursos. El hábitat de Deliot, que se está haciendo con fondos nacionales, lo que te decía recién de la estación Rosario Norte. ¿Qué está recién comenzando? Llevamos un año y medio, este Gobierno Nacional ha tomado endeudamiento como ningún otro Gobierno, 56.000 millones de dólares, la mayoría para reestructurar deuda, pero las obras, las pocas obras que vemos son todas obras como el soterramiento del Sarmiento, el soterramiento de la Estación Constitución, que vamos a pagar todos los rosarinos esas deudas que se están tomando para hacer obras solo en Ciudad de Buenos Aires. Y acá, cuando tuvimos una discusión seria en el Consejo, donde la ciudad quería acceder a un crédito público para hacer obra muy necesaria en la ciudad, nos encontramos con el no del PRO, cuando el PRO es quien está tomando financiamiento en todos los lugares que gobierna Nación, Provincia de Buenos Aires, hasta Ciudad de Buenos Aires, que es uno de los distritos con más recursos del país, con menos necesidades básicas insatisfechas. A ver, se está haciendo con fondos nacionales y gestión de la Municipalidad de Rosario, el primer centro de atención para chicos con problemas de drogadicción, con problemas de adicción, con fondos del Sedronar y ejecución de la Municipalidad de Rosario. También venía de la gestión anterior, Charlie, son todos proyectos que venían de la gestión anterior. Sí, pero en la gestión anterior, Verónica, Rosario recibió muy poco. En 12 años, la ciudad recibió muy poco y todo lo que se empezó a recibir arrancó sobre el final del kirchnerismo y durante casi 10 años acá no vino nada. Y me parece que ustedes fueron muy condescendientes con el kirchnerismo y ahora son muy duros con nosotros de manera excesiva. En esto no comparto, Charlie, creo que en eso tanto el kirchnerismo como el PRO son iguales. Los dos han discriminado y siguen discriminando a Rosario. Entonces, nosotros nuestro planteo es, no queremos ni un peso más ni un peso menos. Hoy hay un hecho concreto, que es el fallo de la Corte. Nada más justo que el fallo de la Corte Suprema por reclamo de coparticipación, de los cuales a la provincia le corresponden 51.000 millones y a la ciudad 2.100 millones. No pedimos que nos paguen de contado, pero sí que nos traten y nos paguen la deuda. A cambio de eso, hacen un ajuste por un decreto y le dan a la provincia de Buenos Aires 25.000 millones de pesos. Entonces, ¿cómo puede ser que la frazada sea corta solo cuando hay que cumplir con el fallo de la Corte para Santa Fe y para Rosario? Bueno, a todo esto se está pagando según lo que indicó el fallo de la Corte. A todas las provincias por igual, pero la verdad que las que fuimos hasta la Corte fuimos Santa Fe y San Luis. Por eso, se está pagando y te consta que se está dialogando para ver de qué manera se puede llegar a una consolidación de la deuda y que las provincias reciban lo que corresponda. Acá nos estamos debiendo un debate definitivo sobre la cuestión de la coparticipación. Tenemos que empezar a ser un país federal. Durante muchos años el kirchnerismo negó esa posibilidad y, sinceramente, me parece que no somos igual que el kirchnerismo. En este caso veo lo mismo. La verdad que veo que cuando vienen los funcionarios nacionales, los dirigentes locales del PRO, así como lo hacía en su momento Sur, que Manorma López, cuando venía López, De Vido, Vudú, en este caso los dirigentes locales del PRO, lo único que les interesa es la foto con el funcionario que viene en vez de pedir una reunión. ¿Dónde está el acuerdo? ¿Por dónde pasaría el acuerdo? Para defender a los rosarines. Diálogo. Diálogo, básicamente, diálogo. Llevamos más de un año y medio de diálogo y la verdad que uno ve y, digamos, esto lo reconocemos, hay buen diálogo, pero necesitamos que las cosas se concreten y en esto creo que no tendríamos que diferenciarnos porque todos defendemos la seguridad, tenemos que tener puesta la camiseta de Rosario por cualquier diferencia política y en esto vuelvo a decir lo mismo, veo a los dirigentes locales peleándose por sacarse una foto con el ministro Frigerio, con Carrió, en vez de pedirle que resuelvan la deuda que tienen con la provincia y con la ciudad de Rosario. En eso estamos totalmente de acuerdo, pero diste un ejemplo que lo quiero utilizar. La circunvalación. ¿Cuánto avanzó del 2009 al 2015 y cuánto avanzó del 2016, que volvió a arrancar marzo del 2016 a hoy? No se ha parado de trabajar un solo minuto. En la época del señor López y en la época del señor Perioti, al frente de Vialidad, la obra paraba, arrancaba, paraba, arrancaba. ¿Por qué? Porque se robaban la plata de las obras públicas. Respecto al tema de la obra del Saladillo, estamos todos de acuerdo y vamos a hacer el esfuerzo más grande para que se pueda concretar en el menor plazo posible. Ahora, desde el 2009, 2011, cuando hicimos la gran elección con Roy López Molina, 2013, 2015, cada vez que hemos tratado la cuestión del presupuesto y de los números de Rosario, nosotros siempre hemos dicho lo mismo. No puede ser que la ciudad de Rosario tenga comprometido más de un 90% de sus recursos en gastos corrientes, porque eso te deja muy poca plata. Y si, gasto corriente, porque ustedes consideran la salud, por ejemplo, como un gasto, cuando en realidad es una inversión, de la cual Rosario no va a volver atrás. Te deja muy poco margen para hacer obras. Y las obras que se han hecho de la provincia, recién ahora se empiezan a hacer obras prioritarias. Ahora, Acuario, Museo del Deporte, Franja Jovem, el Aliviador 3, vamos a poner las cosas sobre él. 7 años para hacer el Aliviador 3, que es una obra que no se ve y que fue una inversión muy grande. Estamos haciendo un montón de obras de desagües de la ciudad. Ahora, sí, lo acabo de decir. No, hace mucho tiempo. Hicimos todas las avenidas a nuevo. Estamos haciendo en este momento 27 de febrero. Estamos haciendo San Martín, el completamiento. La otra parte se había hecho en la gestión anterior. Estamos interviniendo con el Plan Abre en 34 barrios de la ciudad, integrando esos barrios, abriendo calles, dándoles soluciones a esas familias. ¿Sabes cuánto recibió Santa Fe? 28 años. En la época del kirchnerismo no recibió ni un peso del programa federal de vivienda. Y en esta gestión, el 1% de los recursos que hubo para obras de vivienda. Permítanme los dos. Hoy leímos la información de que se ratificó el procesamiento al empresario que impulsaba el proyecto Geratón. Ambos lo aprobaron. ¿Algo para decir? ¿Haber aprobado un proyecto para un empresario que está procesado por la justicia? En primer lugar, lo que tratamos en el consejo no tuvo que ver con un empresario en particular. Fue un cambio de indicadores urbanos para un sector de la ciudad, pensando que después de eso podía venir una inversión tan importante para la ciudad como un hotel Geratón, en un momento de una necesidad turística de posicionarse mucho más fuerte a Rosario. Si hubiese sido concejal cuando se debatió cómo iba a ser toda la configuración de Puerto Norte, no hubiese votado lo que impulsó en su momento el IFGIT. Pero votaste los cambios. Pero bueno, ahora ya la zona está planteada de esa manera y sinceramente nos parecía que era frenar una inversión muy importante para la ciudad de Rosario. En Puerto Norte de las 100 hectáreas, que eran casi totalmente privadas, 40 hectáreas son públicas hoy. O sea que fue un modelo de urbanización que privilegió lo público por sobre lo privado.